Participa en el primer lugar el habla del crítico alo S, en el segundo lugar el habla del crítico alo D, en el primer lugar el habla del crítico alo D, luego el habla del crítico alo D, en el segundo lugar el crítico alo D, en el segundo lugar el crítico alo D, y el habla del crítico alo A, hace la interpretación número 7. En este orden está, pinto alo D, 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 pinto alo C, pinto alo D, pinto alo A. Entonces vamos a estar listos a este evento, que por primera vez nos ha mencionado la elección de la creativa, donde la promoción, por primera vez, va a poder entender una canción que identifique el ángelano y que está en el ángel de José Andrés para ser cantada en inglés. Es una canción que con el truco de memoria, Julián López, ha encontrado el ángel para continuar con el rendimiento de promoción. Se piden un ángel para ser cantada, honrosa y alegría, te piden el ángel para nuestro país y salen. Se lo piden el ángel para ser cantada, señoras y señores de licença. que después de su generación, se va a llegar a un proceso de regalar la revivir y el nombre de la promoción. En cada aula de Cristoano, A, B, C, D, E, F, D, va a salir a la aula de las 60 años cuando nos empieza a ir a la aula de la Secretaría de la Secretaría de la Universidad deprobante de San Luis G,andom Trenate para poder analizar la práctica sobre la Secretaría de la estudiación que se va a ir a la aula de la clínica. Viene el necesidad de trabajo cuando intentaba tournislo. a este evento en la semana sí, vamos, nos vamos y somos. Debo presentar a Manado como dictador que le ha dado a los compañeros para poder decir cuál es el aula que me puede presentar a las personas propuestas que siempre hay en las provincias separadas de la campaña de la mesa. Y además a la administración política para poder felicitamos a los independientes de la compañía de la cultura de la cultura de la familia. Aplausos. 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 Ahora, representación, por favor, que tú le hagas a otro presidente un fuerte aplauso para que los miembros de la escuela. Aplausos. 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 el nombre de Cristo ala F, para que no se haya reclamado el nombre de Cristo ala F. Vamos a reclamar el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.